Música Como lo tiene, hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte y bailando se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se compre, se compre La, 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 la Francha, Colombia Me gusta We're moving Me gusta Los DJs no mienten, le gusta a mi gente Y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos Entra otro palo y bla ¿Y dónde está mi gente? Me fa buce la tetra ¿Y dónde está mi gente? Say, ay, 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 ay Un, dos, tres, amigo Esquina, esquina De ahí no vamos El muro grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos dropeando aquí Esta fiesta no tiene fin Las manos para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Yo sigo aquí Que seguimos dropeando aquí Esta fiesta no tiene fin Las manos para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa buce la tetra ¿Y dónde está mi gente? Say, ay, 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 ay Un, dos, tres, amigo ¿Y dónde está mi gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!